Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mi palabra tan triste mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en su latido La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós No dejes que muera sin decirte adiós No dejes que muera sin saber No dejes que muera sin palabras No dejes que muera sin palabras Me hagas en mis labios Y no dejes que muera sin palabras No hay ANY Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos la voz De mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera sin decirte adiós Te estoy buscando Te estoy buscando No dejes que muera sin ti Tema Gracias por ver el video.